Hola, Hola, buenas tardes. Estamos en Villa Mascardi y estamos con un grupo de turistas que nos van a contar de dónde son. Somos argentinos los cuatro, mi matrimonio somos de Miramar y el de ellos de Tandil. Bueno, ¿es la primera vez que vienen acá al Parque Nacional La Volguapi? No, no, no. Hemos venido otras veces y vinimos porque él hacía desde el 67, viaje de egresados, yo 66, y él no había venido más. Nosotros habíamos venido así. Así que también esta noche tienen boliches bailables y todo. No nos dejan entrar, antes era por menor edad nos dejaban entrar y ahora por demasiado mayores. Bueno, y cuéntanos, ¿qué quieren hacer ahora? ¿Ya conocen este circuito Tronador Cascada? ¿Lo han hecho alguna vez? Yo lo vi una vez al Tronador, la verdad que ni me acuerdo. Sí me acuerdo de estar en la base del cerro y nada más. Pero hemos recorrido bastante. ¿Y otro lugar, el Parque Nacional que les haya gustado, hayan recorrido? Sí, todo. Es casi imposible enumerar. Todo es impactante. La verdad que lo que también nos sorprendimos es lo que ha trabajado la gente. Si bien acá tuvieron efectos de las cenizas, la verdad no nos damos ni cuenta. No nos llega tan bien la información de que está todo lindo. Sabemos que la angostura estaba muy mal, pero no sabíamos que Bariloche estaba tan bien. Así que usted le recomienda a sus amigos, a partir de ahora, a sus amigos de Buenos Aires, que vengan a Bariloche. Sí, por supuesto. Llevamos direcciones y todo para que vengan. Esto, recomendándolo, no queda nunca nadie más. Hola, buenas tardes. ¿De dónde son? De Buenos Aires. ¿Conocían algo del Parque Nacional La Huelhuapi? Sí, sí, habíamos venido allá a Bariloche. ¿Y qué te parece esta temporada, Bariloche? ¿Qué nos recomendás? ¿Qué le recomendás a la gente que venga? Sí, la verdad es que está súper linda. El clima, sí, está muy, muy lindo. En realidad no sabíamos bien con qué nos íbamos a encontrar. Pensamos que iba a estar peor, pero la verdad es que no encontramos ningún problema. Bueno, muy amables. Bueno, gracias. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿De dónde son? De San Miguel del Monte. San Miguel del Monte. Yo era de Brunson, ahí cerquita. También estamos cerca. Estamos cerca. Bueno, ¿qué van a visitar? ¿Qué conocen del Parque Nacional? Yo he venido en otra oportunidad y hice el ascenso hasta el Cerro Dotto, ahí en el Tronador. Y ahora venía con ellos porque ellos solo conocen la base del Tronador y el Ventisquero. Y nos quedó pendiente hacer Cascada de los Alarces. ¿Van a hacer ahora Cascada de los Alarces y Tronador? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y a la gente cuando llegues allá a San Miguel del Monte? ¿Qué le vas a recomendar de estos días que pasaste acá? Todo. La verdad que todo. La gente de Buenos Aires quedó bastante asustada por el tema del volcán, con el tema de las cenizas. Había muchos reticentes en venir para acá, pero bueno, en Monte tengo algunos conocidos que son de acá de Bariloche, que lo están viviendo allá por razones de trabajo y nos han comentado que estaba bien para venir y es cierto. Claro. Así que ustedes decidieron venir más allá de lo que se hablaba. Ni hablar, sí. Bueno, eso es bueno que la gente lo sepa. Sí, no, aparte también me parece que está bueno apoyar a la gente que es del mismo país, ¿no? Porque acá Bariloche y todo lo que es la Angostura y demás se vive del turismo y me pareció interesante venir a pesar de eso. Claro, y ahora como excursión interesante dentro del Parque Nacional, ¿qué te queda por conocer? Viste que el parque es muy grande. Sí, el parque es enorme. No, y creo que hay una picada que es el Paseo de las Nubes, que ese me gustaría hacerlo en algún momento, pero venir con amigos o con alguien que me haga la segunda. Claro, eso requerís de una cierta indumentaria y son dos días de equipamiento. Sí, sí. Bueno, les agradecemos. Saludos a la gente de San Miguel del Monte. Bárbaro, bueno, muchas gracias. Gracias. Hola, estoy con Leo Cisneros. Más de uno lo debe conocer porque además es jugador de fútbol, él. Leo, contanos, ¿cuál es tu función acá? Bueno, yo soy cobrador de la cooperadora del Hospital Zonal de Bariloche. La función que cumplimos nosotros es cobrar el ingreso al Parque Nacional. Como todos sabrán, parte de esto va destinado a la cooperadora del hospital y otra parte destinada para parques nacionales. ¿Nos podés decir las tarifas, cómo es el cobro de ingreso? Bueno, la tarifa es de 50 pesos, la entrada general, para el turismo extranjero. La tarifa nacional es de 20 pesos. Provinciales pagan 10 pesos. Estudiantes universitarios pagan 10 pesos. Después jubilados o discapacitados no abonan el ingreso. ¿Y la gente paga conforme? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, en este último tiempo donde sufrimos esta catástrofe del volcán, por ahí la gente viene al parque y trata de tener algún beneficio, algún descuento, porque por ahí no lo encuentran accesible al costo en cuanto está Bariloche y por hoy. Pero bueno, la tarifa es esta y este parque no tiene precio, obviamente. Es un lugar muy bonito donde la gente, así abone 50 pesos, se va muy conforme con la naturaleza. ¿Y cómo notás vos esta temporada con respecto a otra? No, bueno, esta temporada vino bastante floja. Se esperaba otra cosa, pero bueno, como te decía, esto del volcán hizo de que la temporada cayera muchísimo. Pero hoy por hoy no nos podemos quejar, está levantando a poquito, así que esperemos que sea buena. ¿Qué recomendaciones le das al visitante? No, que vengan a visitar este parque tan lindo que tiene Bariloche. Yo creo que es una de las reservas más lindas que tenemos en la Argentina. Bueno, esperemos que todos en este último momento, en este último tiempo donde Bariloche sufre esto, la gente se acerque más y colabore un poco más. Bueno, muy amable, Leo. Gracias. Hola, estamos con Hugo. Hugo, ¿de dónde sos? De Buenos Aires, de Uxon. ¿Y quién te trajo acá? Mi cuñada. Contanos qué haces dentro del Parque Nacional. Vengo a mirar, a conocer. ¿Viniste a conocer a tu familia y tu cuñada te trajo a pasear? Y sí. Bueno, muy amable. Bueno, gracias y le agradezco.